Va a cerrar un poco menos que 6 por ciento, algunos puntos, esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo es llegar al 3.5, pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y, como se dice, los mercados van a recibirlo bien. Bueno, ¿qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir, tanto los que ya están con su aumento, los nuevos programas sociales y la obra pública. Entonces, no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5 y si no, rondaría sobre ese porcentaje. ¿Usted descartaría una crisis fiscal? No, cero, nada. Hay recursos en la tesorería y no hay problema. Tuvimos una reunión el lunes y está cerrando bien el gobierno.